Y te va a ser amariente, firma del sabroso sol Ahora tú verás como se baile el sol, ahora tú verás Tener una bailadora que se mueva con soltura Tener una bailadora que se mueva con soltura Y te va a ser amariente, firma del sabroso soltura Ahora tú verás como se baile el sol, ahora tú verás Ahora tú verás como se baile el sol, ahora tú verás ¡Exto, oye! ¡Vota tu pareja que llegó César! ¡Colebro! 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 Cómo se baila, cómo se goza, cómo se canta, cómo se toca el sol cubano Miren tu vela cómo se baila el sol Somos pa' mi gente, callo yo con sabor Somos pa' mi gente, somos un nación, la policía volviendo Somos pa' mi gente, somos un nación, la policía volviendo Somos pa' mi gente, somos un nación, la policía volviendo Somos pa' mi gente, callo yo con sabor Somos pa' mi gente, somos un nación, la policía volviendo Bueno familia, comienzan las clases magistrales del sol cubano Uno, dos, un, dos, tres, a, un, dos, tres, a, un, dos, tres, a, sol, sol Ahora tu vayas, cómo se baila el sol Uno, dos, un, dos, tres, a, un, dos, tres, a, sol, sol Ahora tú verás cómo se baila el sol, cómo se baila, cómo se goza, cómo se canta, cómo se toca el sol Ahora tú verás cómo se baila el sol Ahora tú verás Ahora tú verás cómo se baila el sol